Seguimos profundamente satisfechos y complacidos con la llegada de cuadros importantes de diferentes partidos políticos que se suman al Partido Revolucionario Moderno. ... y de nuestro candidato presidencial, el compañero Luis Abinader, ¿me juran? Sí, juramos. Si así lo hacen Dios y el pueblo, de lo contrario, que se lo tome en cuenta. Quedan ustedes bramentados como dirigentes del Partido Revolucionario Moderno. Felicidades y bienvenidos a su parte. ... el Partido Revolucionario Moderno por esta gran oportunidad que nos brinda a los jóvenes de poder proyectar nuestro talento en diferentes distritos y en diferentes partes de la República Dominicana. Nos sentimos orgullosos y quiero darle la gracia al presidente Hipólito y comprometerme de que vamos a trabajar en el distrito municipal de San Luis para que Luis Abinader sea el próximo presidente, ya que nuestro distrito es uno de los más grandes y con Dios delante, allá tendremos una alta presencia para que Luis Abinader sea el próximo presidente. Gracias a todos, a mi familia, a la dirección del Partido de San Luis que están aquí conmigo y gracias por abrirme las puertas para trabajar para que Luis sea el próximo presidente. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos!